Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos se encuentren bien en compañía de toda su familia y sobre todo con muy buena salud. Pues, como ya les habíamos comentado el día de ayer, 31 de enero del 2024, se desahogó la audiencia en contra de las imputadas Elida Yurid N. y Ana Luisa N., las cuales son señaladas por encubrimiento y falsedad de declaración en el caso del feminicidio de nuestra hija, Deban y Susana Escobar Basaldúa, y que es dentro de la etapa intermedia. Bueno, sin embargo, esta audiencia nuevamente se volvió a diferir porque lamentablemente todavía hay amparos pendientes. Y bueno, por tal motivo no se dio fecha de la siguiente audiencia y ambas partes estuvieron de acuerdo hasta que no se resuelvan los amparos pendientes. Asimismo, comentarles que las imputadas Elida Yurid N. y Ana Luisa N. siguen bajo la misma medida cautelar, la cual es no salir de la ciudad, del estado de Nuevo León, y firmar mes tras mes digitalmente. Y pues nosotros, como siempre, confiando en que las autoridades resolverán apegados a derecho. No descansaremos hasta encontrar la justicia y la verdad. Y bueno, este, por otra parte, les informamos que el 16 de febrero, que hay en viernes, estaremos en la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República, para ver los avances que haya dentro de la carpeta. Sin embargo, trabajamos también en aportar líneas y en busca de peritos que auxilien para el conocimiento de los hechos. Ya que la Fiscalía General de la República sigue muy lenta en esta investigación y ya pasó más de un año, nueve meses. Y bueno, como siempre, les hemos informado de los avances que ha tenido la Fiscalía General de la República, de los avances que hay dentro de la carpeta de Nuevo León. De antemano, bueno, les agradecemos a todos ustedes por seguir al pendiente de nuestro caso y que siempre hemos hablado con los argumentos que nos han dado para poder informarles. Agradeciendo a todas las personas que también aportan la información para que se abran líneas de investigación. Mil gracias, se los agradecemos. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.